Pia, 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 pia jajajaj 5 6 ¡Ey! ¡Hola, Peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Son Goku, el pato más super guerrero de todo The Game Y aquí estamos con Naruto-kun, el señor Rasengan más poderoso de todo el país ¡Rasengan! ¿Rasengan? ¿Rasengan? Sí, 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 sí ¡Rasengan! ¿Rasengan? 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 ¿Qué te gusta Rasengan, eh? Pues yo soy más de Kamehameha, tío No, es que Naruto solo hace Rasengan y... Hombre, y Kagebushin no... ¡Kagebushin es un... Eso es verdad, tío ¡Kagebush! 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 ¡No! ¡Me ha cambiado el... ¡Pero vaya a focus! ¡Eso es! ¡Adiós, Ayai! ¡Pues yo te veía con el de Merlin! Yo también, tío, mago Merlin Pues sí, va, va ¡Uy, uy, uy! ¡Que buena, tío! ¡El muy yuyú! ¡Hostia, loco! Pero tío, si no Rasengan, tío ¡Kagebushin! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Solo te voy a ver, ¿verdad? A ver... ¡Pero vamos a ver! ¿Y ese puto focus? ¡Yeah! ¡I'm so a Saiyan! ¡Fuuu! El karma, eso sí, el karma Focus Tío, es que Goku, tío, es súper poderoso, tío ¡Pero vamos a matar! ¡Pero vamos a matar! ¡Cara! ¡Focusera! ¡Pero ya no es focusera, eh! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! Me puse a explicar cómo me ha traído eso! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué ha pasado yo?! Sí, sí, sí! O sea, me ha lanzado una cosa y me ha traído Me atrapó ¿Quién te ha traído? Toma Hombre, la verdad que Goku también a veces campea Venga tío No ganaré ni una, ¿sabes? Que mola fuerte Este mapa lo odio Mola mucho tío, me gusta Ya viene el otro ¿Qué dices? Es que mola tío, con eso está guay A ver, quiero coger eso No puedo No Vale, pensé Oh my goodness ¡Muere! ¡Ay, a ti no te da! ¡Claro! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Resenja! 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 ¡Bajo de FBS en 3, 2, 1! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! O sea, me da a mí ya el 1 que está más abajo porque se va a buscar no, si pero al principio no DRAGOMER 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 que todo muy rápido hoy si, la resa ella RAPIDO Y FURIOSO RAPIDO Y FURIOSO ¿Por que me muerto yo? RASENGUN la mierda jajaja 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 agarralo 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 pero tio si habia saltado justo tio porque muere justo cuando hay puntuas tio la ventaiball ya me estaba dejando naruto vs dragon ball fuck you mierda hay que acabar con naruto naruto siempre esta con amigos solo no gana nunca nada jajaja un dia no lo tengo jajaja ah y eso que tirado no hace nada no se ah no no hace nada desaparece vale ah ha desaparecido es verdad si no es hallelujah mierda te ayudo joder se me va a quitar el escudo claro tio que asco solo controlas el chakra del kyubi ya esta kyubi tambien pasa eso mira 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 ay si los peoros de goculos son azules tio tambien perde la fuerza tio pero que dices no lo veis como otro gorro aqui noo no tu eres el mago del merlin de merlin rasengal rasengal no quiero pero si eres parado porque no sale no lo entiendo tio hay que andar hay que andar en esta uuuh el que le la toma ah 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 rasengal estaba abajo goku gana a nanuto siempre tio que cojones que cojones es cosa de lucencio no no es lucencio piger lagger acaba de atravesar la espada una puerta cerrada osea como te digo todo todo guapo tan 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 tarararantan no me jodas no te mueras tio joder macho gilipolles y un fucking pizza goku gana oia has visto el pollo gigante me voy con cara noo que cojones noo he ganado tio nanuto se me acaba de ir el personaje a la izquierda es que ha explotado una cosa y yo creo que te ha tirado un bananazo acabo de coger el tiempo y no ha pasado nada que hola si si plato 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 ah muy bien no puedo hacer nada tengo un lado de la hostia he dado pero confía la hostia enserio no debe ir tu conexión como el primero enserio se siente simetrica coño 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 no lo puedo creer hola venga 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 toma mas play pp 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 oia pp pp Que no estábamos ahí, si no estaba dentro de la zona esa No, yo tío, en serio, eh Yo ahora no te doy Es imposible, o sea, es como jugar con un Ferrari contra un sistema Me cago en la puñeta, tío Mira, no hay lag, eh, ninguno Mira, tío Madre mía, no hay fren Yes Que va a dar Yo no flipo, tío, o sea No, jugar con ventaja es muy fácil Pero que yo no sé que no le deja temo, tío Que soy un super saiyan, ya está Mira Naruto, tío Mira, te acabo de matar sin darte, o sea Naruto que de ping, tío Ok Te atravesa una espada, muero, no pasa nada No te fack Corre Pero, tío, ¿en serio? ¿Cómo me matas muerto? Pero, ¿cómo que? Pero si hemos muerto los dos a la vez ¿Pero qué dices? Te lo digo en serio, tío Si no lo ves, no lo crees Vale, a ver ¿Cómo? ¿Cómo? Me matas, me matas un regalo Me matas un regalo que he caído de arriba Tío, ¿en serio? Ya lo siento, yo tenía que apunturar al menos uno No, no, una Vale, vale One point Son Goku Nine point Naruto que Naruto que Bueno, ojo, ojo, ojo Está ahí, Dragon Boy Naruto, eh Está difícil Super tensa A ver, nada, tío Oye, ojo Yo lo veo solo Que difícil, tío La presentación, eh ¡Uy! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¿Qué dices? Dios, qué miración ¡No! ¡Sala, huye la guía! ¡Alejate! ¿Pero por qué te ríes? No me lo puedo creer, tío ¡Me lo se ven! ¡Me lo se ven! ¡Au, be, be! Vale, ¿dónde está la pistola? Ahí estoy ¡No! ¡No! ¡Muere, muere, muere! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! No apunto a nadie No apunto en el tato aquí La vida, tío No, suerte La vida es una lenteja ¿O la tomas o la dejas? ¿Qué coño dices? Es una lenteja, tío ¿No sabías la canción? Sí, hombre, sí No, eso no es una canción Sí, es una canción Es un dicho popular Es una canción ¡Aaaah! Es que tire una granada ahí hace media hora Perdón ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Un poquito exagerado! ¡Qué coño! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Me había dado ya la primera vez? ¡No me diste! ¡Sala remonta, tío! ¡Sala remonta! ¡Puay! ¡Puay! Que sí, que sí, que sí, no se ha remontado ¡Puay! 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 ¡Puay ya la patina! ¡Peró! ¡Me explicas por qué te espías cornífanieos y mueres! ¡Puay no me has dado! ¡Hishorga! ¡Chill! ¡Puay ya tengo libertad! ¡No estoy nervioso, tío! ¡Estoy nervioso! No puedes pasar No puedes pasar Ay, ay sale a dios No entiendo nada No puede ser Y le tenía una moto que sale a la media hora Si, si Y de un sitio donde no salía nada Nooo Nooo Rasengen No vas a puntuar No, no por eso digo Porque eres Naruto, eres un segundon Nooo No te falles tio Basta Oye que al final se remonta eh Si, 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 si Mañana remonto Maaana Ooooo Cargamos, si no yo son Ahí esta Eh, que esto no tiene Que no tiene munición Que no tiene Te estas contando Te estoy dando con el martillo de mierda Y no te doy Que me dejes en paz pesado Ojo Rasengen Es que flipo tio Es que no dispara claro Y ahora, aquí es cuando se decide ¿Quién es el mejor? Naruto o Son Goku ¿Quién? Plus En Disney si La verdad que es poderoso Hombre tío, ha ganado tío Ha ganado Gana Goku tío Shut up Me gusta también Naruto La cosa como son pero no Te regalo el trofeo tío Porque voy de sobrao tío Yo me creo con la bola de dragón ¿Os ha gustado este videito? Si te ha gustado este video Suscríbete a nuestro canal El saludo El saludo Están en la descripción Y nada más Nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós